Hola de nuevo, estudiantes del curso de AP de Literatura. Hoy vamos a ver a uno de mis poetas favoritos, Federico García Lorca, tremendo poeta. Él murió, lo asesinaron durante la guerra civil española por temas políticos, ideas distintas. Es un poeta, además de poeta dramaturgo, tremendo, uno de los mejores escritores que ha dado la literatura hispanoamericana. Y hoy vamos a analizar este poema que se titula El prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla. Y es dedicado a una amiga suya, a Margarita Sirgo, y vamos a ir analizándolo. Vamos a ver primero la estructura externa. Federico García Lorca pertenece a la generación del 27, es decir, de 1927. En esta generación del 27 hay poemas, poetas de esta generación, pero no solo poetas, también hay pintores, escritores de prosa, y uno de estos, de esta generación, es Federico García Lorca. Estamos ya en el siglo, vamos avanzando el siglo XX, nuevas ideas, nuevas estructuras, nuevas vanguardias que aparecen a lo largo de esta época. Y también es una época entre guerras, acuérdense, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la sociedad está muy convulsionada y hay bastante confrontación social. Bien, vamos a ver este poema y vamos a empezar con la estructura externa. Y la estructura externa de este poema es muy fácil porque ya la hemos visto a lo largo de todo el curso. Incluso, recuerdo que Federico García Lorca decía que era también un poeta de la tierra, su Andalucía querida, granaino él, de Granada, y utiliza una de las estructuras poéticas más comunes, que es el romance. Queda claro que ya vimos, por ejemplo, en el rey Moro, que perdió a Lama, también lo vimos en Soledades, y lo volvemos a ver aquí, lo retomamos con Federico García Lorca. ¿Por qué? Porque es una estructura poética muy sencilla y fácil de recordar, y sobre todo muy asequible al pueblo, Jan. Muy bien, vamos entonces a analizar este poema, la estructura externa. Vamos a empezar con la rima, acuérdense que la rima es contar las sílabas de los versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octosílabo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octosílabo, Con una vara de minbre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va a, sin alefa, se, vi, ya, a, ver, sin alefa, los toros, luego aquí hay dos sin alefas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seguimos, Seguimos, mo, re, no, de, verde, luna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seguimos, Anta, despacio, dictongo, despacio y, a, sin alefa, gar, bo, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque aquí en este dictongo se une con la sin alefa, y si siguiéramos, veríamos que todos son octosílabos, versos octosílabos, típicos, ya saben ustedes, típicos del romancero, del romance, ¿queda claro? Luego, versos de arte, arte menor, ¿queda claro? Versos de arte menor, muy bien, entonces eso en cuanto a la métrica. Vamos a ver ahora la rima, como rima, acuérdense ustedes, volvemos a repetir, siempre repetir lo mismo, en cuanto a la rima, ahora vamos a la métrica, acuérdense que en la métrica hay que tener en cuenta siempre la última palabra de cada verso, ¿queda claro? Entonces vamos hasta ahí, por ejemplo, y tenemos una cosa bien interesante. Primer verso no rima con ale, pero en este o, y o, ahí, y o, mi, no, to, ros, bo, so, ahí. Luego, ¿qué me está diciendo? Como dice la estructura de cualquier romance, rima, los versos pares, ¿queda claro? Riman los versos pares, en este caso, o, 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 luego los versos pares riman, y los versos impares quedan sueltos, ¿queda claro? Quedan sueltos, si se dan cuenta, quedan sueltos. Luego la estructura es muy fácil. Libre, o, libre, o, libre, ¿queda claro? O, 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 en este caso, esa es la rima, rima de arte menor. Muy bien, pues esa es la estructura externa de este romance. romance, rima asonante, la rima asonante, o-o, solo riman los pares, los impares quedan sueltos, y la métrica octosílabo, arte menor, y eso es típico de un romance, como es este, el prendimiento de Antonio, el Antonito, el Camborio. Nos vemos en la siguiente clase. Facilito.